Me ven en la calle dicen ea diablo, porque andamos modo diablo Me ven en la calle dicen ea ea diablo, porque andamos modo diablo En la calle modo diablo con los míos, no se busque adiós, salen estos partidos Y a la misma vez salen estos mordidos Escuchen parlamos, vítense en los ríos, que no pueden con las mareas de este río Como dice un mary, estamos abusando como para los ríos No tiren si no tiene para responder, que yo soy a un fiel, el del poder Y eso de la cuna se está dejando ver Y una bala de aguacero se le va a caer, ustedes son más presioneros que cuando caen mato a ver Me ven en la calle dicen ea diablo, porque andamos modo diablo Me ven en la calle dicen ea ea diablo, porque andamos modo diablo En la calle mudo diablo con los míos, no se busque adiós, salen estos partidos Y a la misma vez salen estos mordidos Salen los mordidos de la manzana que murió, la eva diguera su beba que si se entera Que está conmigo, se le destroza su carrera Mucho gusto de la nueva era de electrocitos, en un pasaje para allá afuera Oye, llamo allá, aprendete la fiesta, que le vamos a enseñar como se respeta Me ven en la calle dicen ea diablo, porque andamos modo diablo Me ven en la calle dicen ea ea diablo, porque andamos modo diablo En la calle mudo diablo con los míos, no se busque adiós, salen estos partidos Y a la misma vez salen estos mordidos Dile yo, juicito, que estamos controlando desde que estamos chiquitos Ustedes dos son unos bebés y ustedes están chiquitos Gracias a Jesucristo, dime una cosa que esta vida yo no haga visto Gracias a Jesucristo, ustedes están fronkeando, pero seguimos invitados Esto otra vez music, music, baby from the independent Solo lo hicito, ustedes ustedes no pueden Dile yo, juicito, ustedes de la fiesta Ya, ya, ja, 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 ja Un saludo Un saludo Gracias.